Estoy de pie, aunque mis sueños queden hechos trizas yo estoy de pie Si soplan fuertes vientos aún así estoy de pie En medio del dolor y el sufrimiento estoy de pie Y aunque vengan pruebas yo me mantengo de pie Si me acusan y me juzgan yo me mantengo de pie Dios es quien por mi pelea y por eso estoy de pie No renuncio, no me rindo, seguiré estando de pie En el nombre de Jesús siempre estaré de pie Estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie 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 Estoy de pie